¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque es el mes del niño y Juguetron lo sabe, nos trae increíbles cosas, véanlo, está maravilloso, vamos a ver que tantas sorpresas trae, vamos a dar un recorrido por la tienda en esta visita y pues conocer las novedades, así que no se despeguen, entramos. Bueno amigos, ya estamos adentro de Juguetron, traen cosas increíbles y uno de los que me puede enamorar más son de la extensa colección de Funkos que tienen y bueno, no estoy solita, está conmigo Bernardo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy enamoradísima, sobre todo de esta parte porque está todos los Funko Pop de Toy Story 4, algo que me tiene más que impactada, aquí están, podemos ver la colección y pues esto los trae directamente Juguetron, así que nos tienen un par de sorpresas, entre ellas que encontramos la línea completa. También está la línea de Avengers Endgame, aquí en Juguetron, aquí está Thanos, aquí está Thor, está Ojo de Halcón, Ant-Man y para todos los fans de Game of Thrones, aquí están justamente los de Game of Thrones y el Trono de Hierro y no solo eso, también está por acá Guillermo del Toro, está el Genio, tenemos Dragon Ball, Harry Potter, Rick and Morty y mucho más. Hay tendencias que nos encantan, novedades, no sé, estoy enamoradísima de todo lo que encontramos. Y miren lo que encontramos de este lado, aquí está Fortnite de la línea de Just Wars, que es estas figuras de 3 3 cuartos, regresan las figuras de 3 3 cuartos con 19 puntos de articulación, puedes ponerlos prácticamente en la pose que tú quieras, viene con un accesorio de construcción, viene con su pico, el accesorio de construcción te funciona como base por si lo que quieres es ponerlos a bailar como en el juego de Fortnite, lo puedes hacer, aquí están los plush toys de la llama y aquí tenemos para que construyes básicamente, para que construyes lo que tú quieras con personajes exclusivos y también de parte de Hasbro está la de Nerf de Fortnite y el Monopoly de Fortnite. Están muchísimas cosas, aquí lo tenemos en la parte principal, ya vimos en la entrada que están los Funkos, hay de todo, está increíble para que vengan, se den una vuelta, novedades como ya está la revista de Lego, que es de nuestros amigos de Panini y siguen más y más Funkos, aquí toda la línea completa de Avengers y pues los de Toy Story como bien decíamos, tenemos el boss, que este ahorita está llegando exclusivamente a Juguetron para que lo tengan todos en su colección, está increíble, está toda la línea, eso es lo que más me puede gustar, estoy fascinada. Y pues mira, de Deadpool, de Avengers, ya puedes encontrar en game aquí en Juguetron, y eso está así como de wow, Han Solo Club de Cuervos Cuphead, wow, maravilloso, de My Hero Academy, está súper padre y bueno, vamos a ver qué más hay por allá. Otra de las locuras que sigue siendo es lo que es Avengers, con la línea básica y también con los Legends. Y también con la línea Titan, están todos los Legends, están completas la línea completa de Endgame, está la línea de Avengers, de la línea básica están todos también parece, y también de Lego puedes encontrar todos los sets completos de Endgame aquí en Juguetron. Pero ¿qué crees? No solamente ya llegó lo de Avengers Endgame, también nos comentaron que ya llegó la nueva de Spider-Man. Está padrísimo, como verán, ahorita por el mes del niño hay grandes descuentos y promociones, así que cuando vayan pregunten cuáles son las promociones vigentes, y pues vamos a enamorarnos, ¿cuál es el que más no estás en tu vida? Este donde está Lady Droman está increíble, también hay Lego Ninjago, hay Far From Home, tenemos The Batman, Lego Movie 2, Capitana Marvel, no, bueno, está súper padre. Yo fui feliz en este porque viene Happy y es uno de los personajes, creo que muy lindos, que muy pocas veces encontramos algo de él. Si son fans de alguna línea en especial, vengan y pregunten, hay increíble variedad de cosas, y pues ahorita con el mes del niño hay muchas promociones, descuentos y demás, que les digo, cuando vengan pregunten qué es lo que hay, así que no se lo pierdan, vamos a ver qué más encontramos. Entre las novedades y locuras me estoy emocionando, vean todo lo que ya llegó de Toy Story, de Lego, lo necesito a todos, está, no, está increíble. Toy Story 4, ya está la opción de Lego, mira aquí está este playset. Todo está maravilloso porque vemos más a fondo de los personajes, ahí está Betty, la feria, lo que hemos visto en los trailers, aquí lo encontramos, es tan hermoso, yo lo necesito a todos. Seguimos encontrando cosas increíbles entre ellos, vean esto, no lo había visto, me enamoré, no sé, me quedé sin palabras. El stretch del Joker, que sí es nuevo, igual ya está aquí Batman, qué más tenemos por aquí, aquí está un stretch gigante de Batman. Hay cosas que valen la pena venir a caminar a encontrar, ya llegó, ya está aquí, está la línea de Toy Story, y pues aquí tenemos a nuestro querido Buzz en esta edición de Toy Story 4, y en lo que sería la caja original clásica como saldría. Sí, de Toy Story, y no solamente está Buzz, que está padrísimo, también está aquí Rex, este es de Toy Story 4, y también tenemos a Woody, de la edición especial, tanto de Toy Story 4 como tal cual, como hubiera salido de la juguetería. Tenemos a Tiro al Blanco, que también es de Toy Story 4, viene peluchoso, viene muy bonito, está padrísimo. Y de este lado tenemos los Smashers, que son estos coleccionables que los avientas y te aparece un coleccionable, y después puedes volver a jugar tantas veces quieras. The World of Nintendo, esta es la nueva línea de World of Nintendo, pero junto a eso está Fortnite, de parte de Bandai México. La línea Q-Fig, la podemos encontrar aquí con Harry Potter, que está súper padre, y los Cara de Papa, que son diferentes, está de Star Wars, acá hay de Viernes 13, hay de Ant-Man, de Thor. Aquí está Groot. Groot, Cara de Papa, está súper padre. Hay de todo, hay descuentos, hay muchas cosas que son padrísimas, y pues también por acá tenemos algunos de ya los clásicos, que son Beyblade, que nos encanta. Go-Go Power Rangers, con la nueva línea de Hasbro de Power Rangers Beast Morphers, y están súper 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 padres, está aquí la línea completa de los Power Rangers, tanto la edición grande, como la edición básica de los Power Rangers Beast Morphers, que está increíble. Y bueno, pues seguimos. Y bueno, Juan amigos, encontré algo aquí que me fascina, ay, estas puertas mágicas, los Dorables, me encanta, ahí está el set de la librería de Bella, es de mis favoritos. Tenemos las puertas, pero esto, esto es como una locura. Off the Hook, donde puedes crear a tus muñequitas, y las puedes intercambiar porque son ganchos, el cuerpo es un gancho, las piernas es un gancho, y aparte las puedes poner en un set, como colgadas, como si estuviera en el closet, y puedes armar a tus personajes. Es una especie de Frankenstein muy muy interesante, y esta línea de My Little Pony está padrísima de la secuestria, me encanta el diseño de la caja, con los accesorios y todo. Hay muchas cosas que están llegando, los sets aquí, como dices, los accesorios y demás, véanlos, están bellísimos, algunas líneas muy clásicas, básicas, y otras cosas muy nuevas, como estas, ya las podemos encontrar aquí en Juguetron. Es cuestión de que se den una vuelta, y vean cuál es su favorito, qué es lo que quieren para regalar, autorregalarse, y todas esas cosas kawaii, porque pues bueno, es el mes del niño, entonces todos nos merecemos un juguete en la vida, por favor. Y pues aquí tenemos de Shopkins, lo que es Happy Place, son muy lindas, aquí tenemos estas que han sido una locura, porque trae el mini, preciosos, hay de todo. Mira, aquí podemos ver el set, este lo amo, esto es lo nuevo, porque ya es la siguiente línea, vean, ya están las sirenas y demás, me encantan. También tenemos Miraculous Ladybug de este lado. Y lo que es la línea básica de figura de acción, los muñecos, pinipón, los nuevos de pinipón, que son estas brujitas, que son muy, muy lindas, estas que son brujas y princesas, hay de todo, para el gusto de cada quien, vean, qué belleza. Este con los superhéroes me encanta, porque viene alusivo a nuestros superhéroes favoritos. También tenemos Wishy's, los Smooshy Mushy, donde son Squishables. Y también, mira, podemos encontrar Animal Jam y Tsum Tsum, de los autos de Tsum Tsum. Hay descuentos, así que vengan y pregunten qué descuentos se encuentran, y esta línea creo que es de mis favoritas y es exclusiva de Juvetron. Dinosound, donde tienen sonido los dinosaurios y tienen movimientos, y está súper, súper padre. A ver, ponles el micrófono. Vamos a ver cómo se activa este de acá. Están padrísimos, o sea, los colores también me encantan. Están ideales, me encanta esta línea. Encontramos unas cosas maravillosas, lo que es Lego Technic, me encanta para poder hacer, pero yo sé que el de abajo son de los favoritos de Bernardo también. La Estrella de la Muerte y el tráiler de Lego Technic está fantástico, Baby Alive, Lego Los Mystery. Aquí está la nueva línea de Playmobil, la serie 15 de Playmobil ya llegó. Este está súper, súper padre. Aquí es donde podemos encontrar a Cricri. Aquí está Cricri, todos esperamos a ver si nos sale algún Cricri. Y aquí está la serie 15 de la edición más girly, que está padrísima la científica que está desterrado, me encanta. De desterrado tenemos Ogly Dolls, que ya viene la película. Y están muy bellos, me encanta cómo viene la caja, el set, estos pequeños conejitos que también alcanzamos a ver en la toma, se me hacen tan lindos. Las arañas, las amane y pues aquí tenemos Pet Shop. Y también de Lego tenemos los Mystery de Harry Potter, que si te faltó alguno puedes venir ahorita, que están en un súper precio. Jove Tron festejando todos los niños, niñas y demás, trae una gran variedad de LOL, véanlos. Me encanta este con 25 sorpresas, este... No, 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 ya no sé qué tanto quiero, cuál me quiero llevar, porque ya sabemos que LOL es un show completo. O sea, hacer el unboxing es maravilloso, y vean, este es del mar, vienen sirenitas y cosas así, está increíble. Pero no es todo, tenemos acá más Squishies en su versión Jumbo, que me encantan. También este para hacer la fiesta de burbujas, poner burbujas por toda la casa, está fantástico. Como los Mystery, que tenemos ahí los de princesas, que son maravillosos. Los Fuggler, pero mira lo que me encontré por acá, los Mighty Morphin, de los Power Rangers, que son los Micro Morphers, que son Mystery Pack. Estos están súper padres, mira, aquí están los BotBots, que es de los Transformers, que llegaron a un centro comercial y se transforman en cosas del centro comercial. Están súper padres. Bueno, aquí de hecho los van a poder ver, los BotBots. Esta es la versión Mystery, sencilla, y estos ya son, que viene con un Mystery y tres sueltos. Hay los Oggy Dolls, también los Mystery. Aquí tenemos de cómo entrar en un Neto Dragón. Veanlos, ¿qué crees? Creo que estos ya son de los nuevos. Ya aquí puede que encontremos a los bebés de Chimuelu. Y tenemos aquí el Plush Toy, de la llama de Fortnite, Hachimas, los Mystery. Tenemos estampas de Panini, aquí están de Gravity Falls, de Mickey Mouse, de Miraculous Ladybug, por allá. Pero ve qué encontramos aquí. O sea, está maravilloso. Y pues sí, hay cajas completas, hay estas figuras que son maravillosas, con el nivel de detalle, los colores me encantan. Y pues, para terminar, antes de llegar a la salida, vean qué hay aquí. Y bueno, con esto estamos terminando, aquí, en esta visita rapidísima a Juguetron. Y bueno, amigos, ¿qué es lo que más les gustó? Ya saben, déjenos sus comentarios, compartan el video, todas esas cosas kawaii que tanto nos gustan. Para que nos digan cómo festejaron el Día del Niño, se dieron una vuelta por Juguetron, que está increíble. Y ya lo saben, yo soy Luz, detrás de la cámara estuvo Bernardo. Y nos vemos en la próxima con más de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Mua, bye, bye.